Hola chavales, hola chavalas, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Mr. Zake aquí en Magic Arena Y hoy sí, hoy os traigo una cosa que os va a encantar Es el mazo que tengo aquí en pantalla Como podéis ver, aquí La Monoblack Control con Full Anillo Y os traigo la versión Best of One Pero básicamente me gusta a mí como versión de Best of Three Es un poquito más fuerte porque tenemos Titanes, Ángel de Platino, Esfera, el Fresh Gorgher El combo con el Pirtu de Abyss, que esto os recomiendo que lo subáis por aquí Por ejemplo, cambiándolo por el Silex, ahí está Para tenerlo para buscar con el combo que ahora os explicaré Básicamente con las criaturas que tenemos aquí Esto es De hecho es que, mira, los Talisman Turno 2 Van a ser 1 1 y 1 1 y Karna 2 y Karna De hecho, tendríamos que llevar 3 de estos, ¿no? Podemos petar con la disputa 1 y llevaremos 1 Así lo voy a dejar, la verdad, porque No los estoy jugando, no los estoy sideando ni nada Aquí, aquí y aquí Aquí tenemos los tutores, serían estos Estos y esto Esto sería un tutor El cual nos da el anillo Esto nos busca esta carta de aquí En Best of One Vamos a jugar Best of One El Mastermind, que nos deja buscar una carta de dentro del juego y de fuera del juego Tenemos el combo ganador, básicamente, que es Seoldred con Pirtu de Abyss Esto gana Pero, a su vez, tenemos los Orkish Bowmaster Que hace lo mismo Si la biblioteca del otro tiene Más de las vidas que tiene, obviamente Luego aquí Aparte de que hace de stacks Tenemos la otra Seoldred Y nuestra queridísima Seoldred Así que llevamos Pirtu de Abyss Con el bichito nuevo El bichito estrella de esta colección El Orkish Bowmaster este Luego llevamos el Cresol Porque tenemos el plan Destruyelance Pero, además, tenemos el plan de Tiro One Ring Vuelvo a tirar One Ring Tiro One Ring Vuelvo a tirar One Ring ¿Vale? Haces Turno Buried Ruin Turno Buried Ruin Turno Buried Ruin ¿Vale? O sea, llevamos un Ghost Quarter también Por si el Field of Ruin no es suficiente Yo recomiendo 2 y 2 ¿Vale? Las listas llevan 26 tierras Así que otra consideración Para hacer Sería Que en Modern Se pueden llevar los Ghost Quarter Y esa interacción es peor Que llevar, por ejemplo Más Castles O más Hives ¿Vale? O más Cabal En todo caso Yo no veo ningún motivo De no quitar estos Solo llevar estos ¿Vale? Los tutores Y luego llevar El pack De 2 marchas 2 Dispair Ya que en esta ocasión No tenemos Surborg Podríamos subir a 3 Dispair A mí los Dispair Me parecen muy buenos 2 Shieldred Edics 2 marchas Y ya os digo Podríamos llegar a subir No un Castle Sino un Hive De estos ¿Sabes? Y tenemos los 3 El Talismán Lo llevamos de Side Que lo veo mejor 2 de estas 2 de estas Que van bien con los Orcist La Sheoldred Y por supuesto Nuestra querida Cabal Cofers Falsa Que aquí está Así que tenemos Destruye criaturas Sacrifica Planes Walkers Counter al Robo Descarte Y un poquito De Hate A las Tierras Stacks Así que nada Espero que lo disfrutéis Ya os digo Este vídeo va a quedar Para mi gusto Muy guapo Así que aprovecho Para deciros que Le dejéis un buen like Le dejéis suscribiros Apretéis la campanita Estéis atentos Ya que el no sé cuántos por ciento De bla 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 De la gente Que Bien Mis vídeos No están suscritas Ja 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 XD Ay dios mío Es que no sé No paro de ver La peña haciendo eso ¿Sabes? Nosotros siempre que podamos Pantanito Como lo podemos ver aquí Perfecto Nos da un poquito Igual Tenemos lo del ring Este sí que no nos da igual Que da medidas Pero Este Muertísimo Del tirón Más muerto Que muerto Se ha parado el audio Se me ha ido a mí un poquito También con el audio Guau Ah mira ¿Por qué no? Carninto anillo Nah Aún no Tenemos full cosas Nosotros Uff Bueno Aquí Y full blocks Full blocks Vale Eso le quitaríamos Una Bueno Nosotros podemos hacer Una Ahí Ponernos Asegurados Ese 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 pantanito Ahí estamos Mira como ahí No hemos robado Vale Ok No tenemos problemas De momento Bien Esto sería así Y esto ¿Qué nos da Por dos Que no muramos Un anillito Un talismán Un Norcís De estos ¿Eh? Nada Hombre No hay nada Mejor Que Un Car Siempre Car Nunca No Car Ahí estamos Al buen 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 Bueno Se gana una vida Y nos mata La verdad Pero Una Guarden Vale Yo He triunfado Bastante Ahora Uff One ring Lo puedo Sacrificar Wow Sacrifica Un non Token Nosotros Vamos a hacerle Desacrificamos El anillo Nos robamos Aquí Alguna Shed Y le hacemos Rollo Decidir ¿No? Son Tres Y uno Cuatro Si que lo Hacemos ¿Eh? O sea Tres Porque esto Vale Tres Y cuatro Sacrificamos Un non Token ¿Cuál De ellos? Bien Bien Solo una De esta Bien No hemos perdido Ni hemos ganado Ni nada Bien Esto Ya a la próxima Saldrá rentable Bien El anillo a la mano Vamos Y nosotros Hacemos One ring No No Add Sacrifico Nos buscamos Si Pam Ahora ya empieza A tener value Take action Ponemos Ponemos este Entonces esto Da Cuatro Vamos Nos da un turno No morir Boom El one ring Bro La has flipao La has Flipao Giro Giro Porque me puede tirar Un Un core O algo así Ok Vale A Yanni Is welcome Pon el token Se gana Pulvidas Pero no ataca Uff Esto ya Prepárese No, no, no Primero esto Luego vamos a ver Nuestro banquillo Peering to the abyss Talismán Es lo mismo que Tirar esto A Gurkul Enjil No nos sirve Esto Anillo ¿No? Porque aquí Aquí Ya no hay anillo Un push Intua Una carta De mi biblioteca Invoque Despair The one ring El orfish Una marcha Obviamente Que vamos A nuestro Queridísimo Queridísimo Y queridísimo Yes Anillo Que Nos da Un turnocito Y además Como mola Jugar El anillo Único Es increíble A su vez Nos da Un anillo Y a partir de ahora Hay a partir de ahora Amigos Nosotros Si Lo tenemos Bien Ahora bien No tenemos Forma Que no sea De hacer el anillo Ah si, si, si Tenemos Vale, vale, vale Que no nos sacas Daño Hombre No seas pesado Tenemos Si que tenemos Tenemos Seoldred Robamos Uy, 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 uy Estoy viendo el combo ya Estoy viéndolo ya Se me ha movido la cam Bueno, no pasa nada De momento Robo Bien Podríamos llevar Alguna masacre De main Pero bueno Quizás aquí Como es así Un poco rara De momento Esto da Cinco Que esto da Nueve Mejor que un Nictos La verdad Y nosotros Hacemos Yes Se nos ha ido La cabeza Boom Resol Y con estos Cinco Autopay Resol Jugamos El Grisol De mundos Resol No tenemos Can Porque va a morir Ahí estamos Jugamos El Fucking Grisol Sol Vamos Uy, 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 uy La que se le viene A este Uy, la que se le viene A este Y no Lo sabe Ups Que no salgo Uy, la que se le viene A este Vale, ya hemos jugado Tierra Esa es una de las Situaciones Y nosotros Vamos a hacer Rollo Seis Eh, sacando Uno, dos Y tres Matando A este Que tampoco Ya es que se me está Haciendo pesado El tío Ahora tiene un Surge No O algo le dice Contador XD Bien Yo seis viditas Que se agradecen La verdad Bien Y ahora Cada turno Nuestro anillito Único Bien Nos mata el car Eso sí Voy en Voy a Voy a No ¿Cómo? ¿Dónde has pegado? Bro Eh Hola Hola me convence claro que me queda un millón aún y ahora sí tiene que ser full control y lo sacrifico bien bienísimo ok vamos a tirar esto pero ya boom nos da exactamente igual las vidas que te gane ya pero ya los bichos vale pero tenemos turno extra el full vidas y nosotros buscamos wow el one ring se lo ponemos ahí vaya techs tenemos la tech mira esta ahora mismo lo que demuestra que dos ya son muchas de esta para hacer los cuatro cambios no sé cuánto llevamos veinte minutos da igual vamos a ganar si si que nos de siete millones ok primero anillo luego otra cosa vaya tenemos tenemos eso vamos a hacer un inbound de spread yo creo que está quedando un vídeo exquisito ¿por qué no le vamos a hacer seis otra vez ¿por qué no? la ansia un dos dos y tres ahí pum para ganar los seis vidas nos quitamos de en medio uno y nos pega otro menos en el caso que no pudiera prevenir el daño estupendo y ahora nada ggs amigos ¿estás pillando la filosofía o no? yo creo que hay algo que no acaba de él él no acaba de entender cómo va la cosa yo creo no no acaba de de verlo yo creo no sé si acaba de ver la idea que tengo la y ya ya sí que sí eh ya sí que amigo good game ahora ya no ahora ya no necesitamos necesitamos Mike ship ammunition de estos un talismán o ya no robar más cartas porque es que si no pues estamos fuck llevando las stronghold sí que deberíamos llevar algo que nos rampease un poquito de swamps rollo el simulacro pero es que llevando el amigo prevengo el daño etcétera etcétera amigo esta creo que bajo pantano ¿sabes? para hacérsela más complicado que tenemos unos pantanos muy chulos los estáis viendo no que pantanos por favor básicos además un castle una de esta y full pantanos me gusta el combo de la Buried Ruin me recuerda al Mineslaver con ¿cómo se decía? con Academy Ruins pero rollo rotísimo está rotísimo hola amigo te has dado cuenta que ya no puedes ganar y yo sí en 17 turnos si gano come on deberías hacer el meme tío déjalo hombre ahora te imaginas que al final de turno dice guau mi turno ya ni robar quiero majo pum pim pam así paz otra vez me go está ahí dándole al final ya dejará de atacar este chico nos dice adiós como yo como yo en este plano tan sexy uy un poco bajito por cierto ahí estoy que parezco más señor con mi camisola de tirantes pero no haber enseñado nada sexy creo que ya el chico ha llegado como a un punto así que ha dicho what apaka sabes en plan oh my god me voy a copiar el mazo voy a seguir a mister que ya sabéis que está todo en la descripción chao deja un buen like ya